y sentados bienvenidos a una nueva edición del bro gaming estoy con zora listos para la acción listos para terminar con la amenaza de willy no se a cuantos pisos del castillo estemos pero la cosa es que voy a seguir avanzando hasta darle su merecido a ese viejo culiao hasta que la chuplique de nuevo hijo conchito madre siempre hacen las mismas weas y continuando con el tema es que nos desviamos un poco como siempre para que vean que somos a weas o no? si, lo somos que al final zora nunca nos dijo como fue la cita o como terminó la cita como fue la cita con su chiquilla me pega weas, donde era weas? ya ni me acuerdo, parece que se desvían weas oh me chitumare ni me acuerdo weas, además los frames no te hacen ningún favor? no y el peso de la mierda weas, de la verga ah pero por lo menos es como la mitad de la capa o algo así y bueno la cuestión es que después para seguir con la historia la parte 2 si, la parte 2, quedamos de juntarnos con esta chiquilla hoy día porque no podía supuestamente los otros días que seguían así que yo le dije ya que tal si salimos los dos de la vega y como a las 7 nos juntamos del día de hoy y a donde fueron a tomar el cafecito? a san antonio, al mall, al café paulina mira, yo te voy a recomendar uno que hay ahí en Barranca es como, sirve el café del Marley ahí que es un local de café así como bien famoso Santiago es súper bueno y no es caro ya te quiero, quiero ver donde, a donde se le pega esta wea parece que no eh vamos a tener que ver un tutorial se me olvido man oh ah a donde era? pues no, tenía que subirte pero me va a echar, a ver no no te la voy a wea wea ya, podía subirte jajaja pero no me acuerdo donde se le pegaba wea y en esa caja que tiene en el pecho no se le pega? es que te pega la ahí pero no le quita wea a ver, en bolas si me subo y le pego directamente quizás le quite no será con el booster? si, voy a tratar con los limones wea y ya pues, resulta que fuimos la verdad no hay mucho que decir de después de eso tuvimos una conversación ligera profundizamos un poco más los gustos de cada uno y quedamos en juntarnos otra vez, pues cachai? y bueno, por lo menos conseguí que ella me dijera que igual desde hace tiempo atrás cuando empezamos a conversar que me tenía como el ojo puesto por decirlo así eso fue lo único que me dijo como que... ah, era con el booster, por favor bueno, en realidad no sé si era con el booster exactamente, pero no sé oh, 89 oh, oh bien weón eso era, bueno tan simple como eso en fin ya, la cuestión es que estuve ahí conversando con ella el tiempo pasó, nos tomamos el café y compramos algo para comer un completo para cada uno y después seguimos profundizando un poco más como en las vidas de cada uno pero ella siempre como tímida me tendís como reacia a contar muchas cosas de ella entonces ya claro yo igual traté como de no preguntarle tanto tampoco y la cuestión es que quedamos de juntarnos la próxima semana para salir de nuevo entonces queríamos, o sea, no juntarnos en un café o en algo sino salir para otro lado, cachai? así como... para el lugar más abierto igual ella me dijo que le gustaba tomar, cachai? pero no tanto entonces yo cacho que ahí está como mi... 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 oh, buen, tenés que tirarte por la otra escalera ahí está... oh... ah, esta parte, goleah, buen ahí está como mi... mi mano, por decirlo así oh, ya, era ese de... queréis que te de un... 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 ¿cómo se llama? un... un tip para tratar con mujeres... mujeres... ¿cómo se llama? eh... esta no puedo saltar por ahí ah que son tímidas el pro tip de rodillo es decir, seguramente no te va a servir a ti no, sino que también por los jóvenes que nos ven ¡¿qué va a saltar?! oh, manche, tu madre eh... para tratar con... con mujeres tímidas lo... lo que tenís que hacer justamente es lo que estáis haciendo, güey qué cosa eh... no dejar de hablar ¿sí? sí, así de simple si, 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 si te toca toda la charla a ti puta, bueno, mira, yo sé que a muchos güeyones les ve... así como... puta, es difícil encontrar un tema de conversación, sobre todo... con una... ya, ya, ya de por sí hablar con una mina oh... es fácil, así como encontrar un tema pero hacer un monólogo de uno... de uno... uno mismo, así... es que sentís que tú nacís... o sea, que tú nacís todo, güeyón, ¿cachai? bueno, así ha sido... oh... oh... jajaja bueno, esto va a ser un problema porque no... en estos momentos no tengo memoria, güey... ya, pero en fin, sigue hablando, Rodolfo eh... en cada año y todo en tu casa estás pensando que hay un enfermo culeado por ejemplo... lo... lo... tú... así como... tan absurdo como esto, mira... si tú... por ejemplo, si te ocurre una... una idea que sea buena así como para... para hablar con una mujer... cuando te toques... oh... hasta voy a hacerte la perra... ah, no, no necesariamente... no, ese no... por favor... gracias... jajaja ándate, Rodolfo, ándale... largo... eh... es tan fácil como... la hueá que hacemos... oh... oh... no... oh... es como lo que hacemos con el Mouro cuando ganamos Pokémon, ¿pobre? ¿estás cachai? con el Mouro hacemos como unas mini-poutes y siempre tenemos como un tópico a tratar a lo largo de... de un capítulo... ahí no... mate esa hueá... tengo espacio aquí... wey, muy angusto... ah, sí, tengo espacio... eh... con el Mouro así como... buscamos temas de conversación... wey, así como absurda, wey... de repente la buscamos por internet... ah, muy bien... eh... es complicado el cálculo ahí de los píxeles, wey... tú me entendí... y la hueá es que... por ejemplo, si nosotros podemos buscar un tema de conversación para hablar 15 minutos, wey... eh... ¿cachai? claro... por eso de repente... no sé... todos sabemos mucho de una hueá... por lo menos una hueá... en la vida... bueno, por lo menos... ella estaba como dispuesta a escuchar... todo, wey... oh, se me olvidó... jajaja... me estás paseando... el juego te la está metiendo, wey... si, wey... no, pero... me... me divierte, wey... me divierte, wey... si, me encorazona... me encanta... ¿cuál es el otro que...? ¿me enamora? men llora... si... men jaja... men maricona también... men maricona... men samudia... no, pero... bueno... espero no le haya aburrido mi... mi... mi corta historia... con esta niña... pero eso fue lo que pasó... ahora quedamos de juntarnos de nuevo... veamos como resulta... y... eso fue chiquillos... ven que... es de abajo... si... no, yo creo que a la gente le importa... yo he escuchado que... lo que nos decía el Francis... que le resultaba más entretenido escuchar a nosotros... cuando hablábamos de nuestras experiencias personales... que contar las de él... pero es que yo creo que esa cuestión es más como... falta de práctica para él mismo... porque como él no lo hace... bueno... lo del último podcast... habló por sí mismo... weón... yo creo... la historia de la abuelita... weón... conchito... yo creo que habló por... puta el Francis... lo echamos de menos... déjate jardinar... y vente para Chile de nuevo... ya falta poquito... ya le queda poco... vuelve el 4... el 4 de este otro mes... no sé... a lo mejor porque justo va mi cumpleaños... el maricón... weón... ¿cuánto te diste cumpleaños? el 4 de junio... se viene... vamos a ver qué se hace... podríamos hacer un podcast para tu cumpleaños... claro... para el cumpleaños hora... a ver... no... no... debo... bajar... pegar los culeados... no... creo que ese era el misil... si... no... esto... muy bien... vamos a ver si no se me olvida hacer la guada de arriba... weón... tan... tan estúpido weón... a ver... vamos a bajar... ustedes tienen que entender weón... hoy día... fue un arduo día de grabar... si weón... es que hoy día no sé qué mierda pasó con la hora... oh... conche tu madre con cuea weón... tranquilo weón... acuérdate que no tenís que dejarte caer en esas caras... WTF man... espérate... vamos a resetear esta weón... ahí... por favor... por favor... por favor weón... esos marigones... esos caezones... fuleados... yiii... bien... no... y weón... y yo te había dicho weón... y llegaste y te dirás... es que... yo... debo... en la trampa del weón... oh... cachaste ese... ese salto de piedra... qué... hola ingeniería guleado... weón... me arda el culo... el culo... y el culo... de los chavos... jejeje... leche chavo... leche chavo... leche chavo... toma guleado... como eres agua... leche chavo... la leche... de los chavos... que eran tantas chavos... no... muy bien... pero que innecesario... weón... que weón... no sé... ya... weón... no... si no te estoy puteando... no... no... weón... al juego... weón... leche chavo... choco leche... choco leche... leche chavo... 0%... 0% leche... 100% agua... no... 0% agua... 0% leche... 100%... estupidez... choco... choco... jajajajaj... la guae imbécil... esos guones se pueden matar... se pueden... guan... que siempre tanquee el daño... guan... guan... ¿Ves mi cara? ¡Flojame! Ya, Zora. Destruyelo. Y eso, weón. Eso. Justo. Y hablando de mina, weón. Yo también tuve mis idios dios. Osea, durante la semana. Estamos mataz- Estamos rompiendola, weón consola. Que no, no puedo. ¿Y no podes destruir esas weas? Ese es el jefe, pero es que tengo que destruir primero todas las putas paredes Pero no importa si tenia unos sub tanks Es que no me acuerdo con que poder se destruía Y me caí de nuevo Como los weas Cuidado weas, te vas a morir Te vas a morirte Te vas a morirte Te vas a morirte Te vas a morirte Cuantos sub tanks weas Uy weas porfiao Todavía no weas ¿No será con ese mismo weas? Si, es con el mismo poder Te lo dije weas Si, era precisamente por eso No, pero... ¿Sabes por qué no te hice caso? Porque... Esa wea de cuando tu destruir las paredes Se memoriza en el juego ¿Cachai? ¿Ahora no va a salir ni una? No, ahora no va a salir ni una ¿Puedes tener que aceptar esta wea no? Si Y la verdad necesito el poder del mismo Crashman Para destruir esa mierda ¿Y salen weas para farmir o no? No se weas parece que no Una patita weas No, pero incluso si perdís todas las vidas Al siguiente intento las weas se quedan así igual Lo cual no es líder No, pero... Me queda cero poder de Metal Man Osea de Crashman, po wean Este juego está diseñado para pasar todo con la sierra, po wean De cierto modo si Pero no fue algo que hayan descubierto lo bueno es que lo jugaron hartas veces de buena a la primera Tendría que decirte Que interesante Que interesante juego culiado Este... 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 Este juego que estamos jugando Para el último mes Sí Ese lo que estamos jugando A ver que juego estamos jugando Por eso lo vemos el ultimo mes Y yo no se Pourquoi dice eso Pensé que iba a caer el cabeza de un culiao Este ultimo mes estuvimos jugando Jugamos en Ninja Gaiden El cual todavía no terminamos ¿Qué voy a estar haciendo? Farmer Ah, sí, sí, sí. Viste, creo que esto es lo que necesitaba. Sí, mueren con el mismo poder. Ya, Rodrigo. Sigue hablando por mental, yo hago esto, ¿ya? Estuvimos jugando Bloodborne también. Cacha, puro jugo de la perra. Y el Bloodborne lo jugó el Rodrigo y ha avanzado harto. Sí. Después, en el futuro, cuando tenga mi computador nuevo, o sea, armado y listo y dispuesto, porque faltan algunos detalles todavía. Vamos a empezar a grabar juegos ya de la nueva generación. De hecho, se vienen sorpresitas ricas y sabrosas para el futuro. Esto es casi listo, puro jugo. Vamos a llevarlo lleno porque, ¿cómo se llama? Igual tengo la sensación de que el poder culiado es tan precoz que no te alcanzas para matar a los enemigos si no lo llevas lleno, puro. Ya, pero bueno. Esa parte, la pelea de Sora contra ese mono culiado la vamos a ver la próxima vez en del Pro Gaming porque creo que ya nos pasamos un poquito. Sí, parece que sí, ya nos pasamos. Así que la próxima vez que nos veamos, vamos a estar en la pelea misma. En la puerta del jefe. Ya, nos vemos chiquillos, se me cuidan. Hasta la próxima. Hasta la próxima vez en del Pro Gaming. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.